Con la gira Hijos del Mar más que rodada y con un espectro sonoro renovado, llegó con su energía habitual David Bisbal al Teatro Real, para dejar otra noche para el recuerdo. Bisbal dominando el espacio escénico a su antojo y con un espectáculo lumínico inusual, hizo un repaso a sus clásicos de siempre y a su último trabajo, entregándose a un público siempre fiel, que son parte imprescindible del show. Uno de los momentos de la noche llegó con el estreno de la canción Todo es posible, tema central de Tadeo Jones II, que interpretó junto a la jovencísima cantante argentina Tini. El Teatro Real es uno de los lugares más especiales en la carrera del artista. Hace casi seis años grabó aquí un disco inolvidable, Una noche en el Teatro Real, que arrasó las listas de ventas. El regreso del cantante a la ópera madrileña con las entradas agotadas desde el primer día se convirtió en otra noche mágica que muchos no conseguirán olvidar, una cita que alarga al idilio entre Bisbal y el Teatro Real.